Muy bien, segundo bloque del programa y estamos con Javier Preto, candidato a viceintendente de la coalición oficialista que lidera el peronismo. Javier, todavía tenés que dar explicaciones sobre tu pase del PRO a la coalición oficialista. No, ya no, ya se pasó. ¿Estamos unidos por Córdoba? Algunos te preguntan, muy pocos, pero ya no. Y la verdad que estamos muy cómodos donde estamos trabajando, con una libertad absoluta, como lo había planteado Martín y Daniel. Y la verdad que eso nos deja muy tranquilos, porque justamente estamos haciendo lo que vinimos a hacer a la coalición. Y eso te da la tranquilidad, viste, que podés hablar con total franqueza, decir lo que pensás, hasta criticamos algunas cosas y eso está bueno. Ah, tenés capacidad, digamos, para tener una opinión. ¿Qué capacidad tenemos esa libertad que la coalición...? Yo decía capacidad de maniobra, ¿no? Sí, sí, que la coalición plantea, el mismo Martín lo ha planteado el primer día, no exige que todos pensemos lo mismo, que todos tengamos la absoluta libertad para pensar cómo solucionar los problemas. La gente está esperando solución a viejos problemas, a eternos problemas. No podemos estar perdiendo tiempo en las disputas partidarias, políticas, y sí poner toda la energía en cómo solucionar los problemas. ¿Pensás que la campaña en Córdoba va a ser tan virulenta así como está siendo estos últimos días? No, no, no pensé eso, pero lamentablemente, bueno... Con agresiones fuertes, ¿no? Y bueno, también hay algunos hechos que son muy fuertes, ¿no? Este tema de la droga, del narcotráfico que ha atravesado la campaña, me parece que es lamentable. Lamentablemente para la política de Córdoba, muy lamentable para la política de Córdoba, estamos viendo que de Loredo encubre el narcotráfico y eso es tremendo. ¿No es exagerar un poco decir eso? Pero yo creo que lo mínimo que esperamos es una opinión, o sea, una acción. A ver, si nos podría haber pasado cualquiera, pero que el líder de la lista no emita opinión o cuando un periodista le pregunta, dice, hablemos de la propuesta, está subestimando el tema o está naturalizándolo, que sería peor, y no hay una reacción de lo que la gente espera. ¿Qué espera la gente de un republicano? Una de las características de la República es la igualdad ante la ley, de todos. Entonces, ¿por qué no va a estar igual ante la ley alguien que tiene un problema con narcotráfico, un tema tan pesado, tan pesado? Se nos mueren chicos, estamos enfermando muchos jóvenes. Es decir, usted lo acusa de delincuente, porque si encubre un delito, es un delincuente. Bueno, el encubrimiento es un delito. Por eso, usted lo acusa de delincuente. Yo lo que digo es que es muy lamentable para la política de Córdoba que un líder como Rodrigo de Loredo no emite opinión o no tome una decisión activa. Tiene que pronunciarse. O lo encubre, como hasta ahora, o toma una decisión. Lo natural sería pedir la renuncia de los candidatos, sea del que fuere, del partido que fuere. Es decir, hasta ahora, de Loredo para usted actúa como un delincuente. Hasta ahora está encubriendo. Y el encubrimiento es un tipo delictivo del Código Penal. Por eso es lamentable para la política de Córdoba. No esperaba eso. El peronismo también, no es que quiera salir a defender a de Loredo, al contrario. Uno se mantiene absolutamente imparcial. Pero el peronismo tuvo, yo me acuerdo, legisladoras que estaban, que protegían, que tuvieron serios problemas por el tema del narcotráfico. Y finalmente no pasó nada. Eso es grave para la política. Yo no vengo a acusar a nadie, ni a defender a nadie. Lo que sí, esperaba otra reacción de Rodrigo, porque lo conozco. ¿Por qué está tan consolidado en las encuestas? Una persona con valores, representando al republicanismo, tiene que tener otra actitud frente a un hecho tan grave como este. ¿Por qué va primero en las encuestas o está consolidado en las encuestas? ¿En qué encuesta? La última encuesta real dio 8 puntos a favor nuestro en la última elección, en capital. Sí, esa fue la última. Esa es la encuesta real. Pero no eran los mismos candidatos. Porque la demás le erraron todas. Pero no eran los mismos candidatos. Estaba caminando al lado de juez. Pero el candidato era juez. Juez que acusó al oficialismo de andar comprando voluntades con drogas. Con drogas. Creo que le salió mal. Me parece por hablar demasiado. Bueno, también estamos acostumbrados a que hable demasiado juez. Perfecto. Pero digamos, son dos elecciones diferentes. Totalmente. Son dos momentos distintos. Sí, pero el voto, este voto, fue en la ciudad capital y fue en los barrios que más obras y servicios recibieron. ¿Por qué perdieron en los barrios de la zona norte? ¿Por qué perdieron la elección provincial en los barrios de la zona norte de la ciudad? Porque hay mucha gente que es afín al pro y al radicalismo. Hay mucha gente que vota por su... Cuando la gente tiene determinado nivel económico, defiende más la camiseta partidaria, sus ideales. Cuando la gente la pelea más, la tiene que pelear mucho más para sostenerse, mantener a su familia, le importa realmente qué recibe el gobierno, qué servicio funciona, qué calidad de vida le transmite que gobierna. Porque le cuesta mucho esfuerzo pagar una tasa de servicio. ¿Cuál es el eje del sistema de seguridad y de la conformación de la policía de capital que defiende a Hacemos Unidos por Córdoba? Bueno, algo muy interesante que plantea Martín, que es modificar la ley o crear una ley para, mejor dicho, va a haber que modificar algunas leyes y crear la policía municipal, de seguridad municipal, e invitar a los intendentes a que adhieran por la autonomía municipal que tiene cada intendente. Eso en primer lugar. Lo segundo es cambiar el sistema de la policía administrativa provincial. Estamos conscientes de que hay que mejorar la formación. Vos le preguntás a cualquier comisario, yo hace mucho que hago este ejercicio. A todo comisario le preguntás cuál es el principal problema de la policía y te dice la deficiente formación de su cuadro. Hay que formar con un nivel universitario. Nosotros tenemos universidades prestigiosas, tenemos jueces, fiscales, camaristas, profesores de derecho penal, tenemos la materia gris ideal para formar a los policías como debemos formarlos. Primero, equiparlos mejor, pagarles mejor. Monitorear las calles con cámaras. Nosotros tenemos muy pocas calles monitoreadas con cámaras. Buenos Aires tiene el 92% de las calles monitoreadas con cámaras y ya se ha probado que un delito en la vía pública con un operativo cerrojo al tener la imagen de la flagrancia, en minutos, en minutos se lo detiene. Eso lo podemos hacer en Córdoba. Además hay que instituir el sistema de las alarmas comunitarias, pero como política de Estado. Tiene que ser con un sistema, con un método de funcionamiento, un protocolo para activar. No tiene que depender de la buena voluntad del comisario y el centro vecinal que se llevan bárbaro. No, tiene que ser una política de Estado. Y todo debe operar conjuntamente. Y Yarzora agrega, hay 27, 28 mil agentes de la seguridad privada. La ley tiene que permitir que esos agentes por lo menos colaboren en el monitoreo, colaboren en el poder usar armas no letales. Entonces, coordinando la policía provincial, la municipal a crear más el servicio privado, cuando la ley establezca las condiciones de cómo funcionar, por supuesto hay que hacer un gran trabajo de coordinación entre los distintos estamentos, pero es el principal problema que tenemos. Ahora tenemos los recursos, están de esa forma. ¿La plata de dónde sale? Digo, para hacer todo eso. ¿La plata para hacer todo eso de dónde sale? ¿Cómo la plata? Cuando hay una decisión política... Hace falta plata también. Cuando hay una decisión política que responde a la primera necesidad que tiene la población, hay que revisar el presupuesto y destinar los recursos a eso. Ahora, yo no estoy diciendo, habrá que ver, ¿no es cierto? Yo entiendo que la primera objeción es, no es lo mismo capital federal que la provincia de Córdoba, estoy de acuerdo. Pero el 65, 70% de la población vive en Córdoba y en Gran Córdoba. Entonces, el foco de los delitos más complejos lo tenemos acá. Entonces, acá es donde tenemos que apuntar el presupuesto para tomar el toro por las astas. Sí, pero digamos, son... No te convencís. Estamos trazando... No te convencís. No, porque estás trazando un paralelismo con Capital Federal que es totalmente distinto. No, no es eso. En lo que yo imitaría, no imitaría, adaptaría lo que es adaptable de Buenos Aires acá, es en la formación. ¿Por qué? Porque tenemos los profesores universitarios en las universidades, tenemos todos los elementos para... Ahí me permite un if, ¿no? Para educar mejor. La crisis de la educación en la Argentina también golpea. Y yo quisiera ver si son los mismos jueces de hace 20 años. Bueno, pero si vamos a... La formación intelectual, digo, tenemos una crisis educativa fuerte también. Si vamos a dudar de que un juez que está designado con un sistema probado en Córdoba que ha funcionado, si vamos a dudar que el juez no está apto... Lo discutamos en otro momento. No está apto para formar a un policía, ya estamos complicados. No, yo creo que puede haber problemas. Puede haber problemas. Menos problemas de los que tenemos hoy cuando estamos formando mal. Bueno, pero... Son las mismas personas las que van a formar, ¿no? No. ¿No? Van a cambiar. Yo estoy diciendo que no. Estoy diciendo que hay que incorporar fiscales, jueces, camaristas, profesores de derecho penal. Eso es lo que hay que poner en el instituto universitario de formación que hay que crear. ¿Es decir, el sistema copiar es el sistema de la ciudad de Buenos Aires? En ese aspecto sí. Porque está probado que funciona. Está bien. Ese sistema, bien formado, bien monitoreado las calles, mejor pago a los policías, mejor equipados. Pero volvemos a lo que te dice Mario, ¿dónde saca la guita? Es decir, está bien, porque para vestir un santo hay que vestir a otro acá. Pero si no caes la de Delorio, traigo 10.000 policías. Pero si la provincia ha hecho obras multimillonarias, hay recursos, hay que reasignar recursos, hay que establecer las prioridades. ¿Vos decís, bajame un poco la obra pública, meto en la urgencia? No, pero vamos a pensar en la prioridad. Menos semente y más salario. Menos semente y más salario. Yo hace meses que recorro la ciudad. Sí, claro. Y no hay un vecino en nuestro día que el principal problema no es la seguridad. Y eso viene del narcotráfico de la mano. Y el narcotráfico. Si estamos de acuerdo que la prioridad es la seguridad, bueno, vamos a asignar los recursos que necesite. Está bien. Y lo del narcotráfico es tremendo. Sí, pero forma parte del mismo combo, ¿no? Por eso Martínez Arjora dice que hay que pedir el apoyo de las fuerzas federales, como el Ejército, posiblemente la Gendarmería en algunos aspectos también. ¿El Ejército hacer qué? Hacer lo que tenga, el plan que se diseñe para combatir al narcotráfico. Sí, el Ejército no puede combatir al narcotráfico. ¿Por qué? Porque la ley de seguridad interior se le pide. ¿Habrá que cambiar la ley? Habrá que cambiar la ley. Tenemos diputados nacionales, todos tenemos diputados nacionales. ¿Habrá que intentar el debate? Si vamos a pensar que las leyes no nos permiten hacer las cosas, ¿para qué tenemos legisladores? Y metemos al Ejército, digo, los ejemplos en otras partes del mundo, y México es el mejor ejemplo, de la inclusión del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, son desastrosos. Habrá que... Si no que se lo diga Calderón. Habrá que... O el resto de los presidentes. Habrá que... Hay que estudiar el tema en profundidad. Pero habrá que reeducar parte del personal del Ejército para que tenga el perfil que necesitamos, porque una fuerza, con equipamiento, con móviles, con todo el personal que tiene, está más cerca un militar a aprender lo que le falta para combatir el narcotráfico que un civil. En eso vamos a coincidir. Está bien. Entonces, vamos a estudiar bien el tema. No es que vamos a improvisar la cuestión. Javier, en esos barrios donde vos tenés buena llegada, en la zona norte, y en todos los barrios de clase media... Digo, porque si sos... Si ganan la elección, vos vas a controlar el Poder Legislativo Municipal, que es el Consejo de Libera. Así es. Hay muchos cuestionamientos, muchos cuestionamientos, sobre todo en los últimos meses, por el desarrollo inmobiliario con excepciones. En barrios donde... Totalmente de acuerdo. Espera, ¿qué te voy a explicar? Pero la gente también lo sabe. ¿Sabes qué pide la gente? Y hay torres de 12 pisos. Mirá, este trabajo, esta alianza público-privada que ha establecido también, que le ha dado más protagonismo a Yarzora, viene muy bien para lo que está planteando el desarrollismo. No hay un desarrollista que no te diga, hay que hacer un plan de desarrollo urbano que hace mucho no tiene Córdoba. Cualquiera construye en cualquier lugar donde consigue la autorización o donde consigue la excepción. Hay que terminar con eso. Ya se creó una mesa... La excepción es oscura, ¿no? Oscura, por supuesto. Siempre sospecha de construcción. Y eso... Por supuesto. Salen por unanimidad, ¿eh? Lo primero que hay que hacer... No, te estoy culpando a vos, porque no soy ni siquiera... Lo primero que hay que hacer es un plan de desarrollo urbano, establecer las pautas de dónde vamos a permitir construir qué tipo de construcción y ponernos de acuerdo con la gente. La gente es la que tiene que opinar y hay que legitimarlo con la gente y establecer las distintas zonas en donde se puede construir determinadas construcciones. Pero no podamos tener un centro deprimido como está. Tenemos un montón de áreas muy cercanas, servidas con todos los servicios y deprimidas desde el punto de vista del desarrollismo urbano. Y estamos construyendo cada vez más lejos, con la dificultad de que eso trae para dejar o para llevar los servicios, el tiempo para trasladarse, etc. Pensando en la noche del 23, ¿cuál es su peor pesadilla? ¿Mi peor pesadilla? No, no tengo pesadilla. Tengo el entusiasmo de poder iniciar una etapa junto a Daniel Passerini y al gobernador electo. Déjeme que lo corrija con algo. Todos los seres humanos tenemos pesadillas. Usted también lo tiene. Bueno, a ver, una pesadilla. Es psicólogo este muchacho. Hay que trabajar mucho, va a haber que trabajar muchísimo. Hay que resolver muchos conflictos de intereses, hay mucha desigualdad. Hay mucho para hacer en esa materia, dotar de infraestructura para que esa desigualdad empiece a equipararse. Por supuesto necesitamos que Argentina recupere un rumbo, que haya un presidente, primero. Segundo, que tenga un rumbo y un país que está lleno de recursos y que produce alimentos para 500 millones de habitantes, que tengamos menos de 50 millones y más de la mitad con hambre en una ciudad como Córdoba, que es una ciudad hermosa, con un potencial tremendo, con la actitud emprendedora que tiene el cordobés, que tengamos gente con hambre en Córdoba, es la verdad que es un sacrilegio. Entonces hay mucho por hacer. Mi pesadilla es eso, trabajar en cómo fomentar o cómo establecer condiciones para que el emprendedor en Córdoba pueda emprender lo que quiera. Necesitamos también el acompañamiento de una política nacional. Digo, cuando finalice, después del 23 de julio, ¿vas a colaborar con la campaña de Schiaretti? ¿Te vas a mantener presidente? Voy a trabajar en la campaña de los que están por superar la grieta, por establecer un programa económico con pautas razonables, por establecer un único tipo de cambio, por poner a Argentina en el mundo. Y ahí está Schiaretti y está la reta. Yo he logrado para la reta. Tengo que hablar en privado con... Pensaba, yo creo que lo voy a apoyar Schiaretti. ¿Cómo? Pero bueno, no importa. No, es una cosa privada que le dije que me parece increíble. Al final zafaste con eso. Me encantaría que la reta y Schiaretti formen un gran equipo para sacar a la Argentina. ¿Lo pueden formar? ¿Cómo? ¿Lo pueden formar después del 13 de agosto? Vamos a intentarlo. ¿Lo van a intentar? Yo lo voy a intentar, vamos a ver qué pasa. No sé hasta dónde voy a llegar yo, pero yo sueño con eso. Un líder como Schiaretti, que ha hecho de Córdoba una provincia interesante a pesar de las dificultades económicas. Y un gestor también como la reta, que ha convertido a Buenos Aires en una ciudad maravillosa, con una capacidad de gestión increíble. Dos gestores de ese nivel se merece la Argentina para sacarla adelante. Javier, ha sido un placer tenerte en el programa y seguramente seguiremos hablando durante el año. Gracias. Espero el 23 de la noche poder tomar un vino, así alivianamos la pesadilla. No, acá le vamos a entregar un vinito. Acá le damos un vinito. Un cabernet franc. ¿A usted le gusta el cabernet franc? Sí. Yo no lo uso para pintar, decía mi abuelo, así que cualquier vino y cualquier color. Me está contando esa frase por primera vez y la escuché a Mestre. Bueno, un placer. Qué bien, gracias. Nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a hablar con el candidato a concejal por el Juntos por el Cambio, Javier Fabio.